Bienvenidos a The Collector Video Radio Lalo Delgado, muchísimas gracias Tanto a él como a los demás amigos de Hot Wheels Club Valdera Los pueden encontrar todos los sábados a partir de las 11 de la mañana Hasta las 4 de la tarde Directamente en el Parque Tolsa ¡Comenzamos! Como ya sabrán y esta edición en este canal Tenemos esta entrada triunfal Así creo que se nos pasó una vez más De tueste, no pasa nada Aquí está esta caja, recuerden amigos de Mattel, en este caso Hot Wheels Es el OTA, tenemos esta apertura De la caja, vamos a utilizar nuestra herramienta Déjenme la tomo Y es que de verdad Entró con toda esta caja, la verdad es que viene Con mucha potencia, esta herramienta Se me cayó, pero bueno pues aquí la tenemos Recuerden amiguitos, se van a utilizar este tipo de herramientas Punzo cortantes, tengan mucho cuidado Es un tanto peligroso, así es que Es muy recomendable que lo hagan en compañía de un adulto No se me vayan a cortar Tenemos aquí la apertura de este lado Vamos a dar otro no bajazo por acá Y ahora sí, pasamos por acá Y con esto concluimos para ahora sí poder hacer Esta apertura Más vale tarde que nunca Tenemos hasta esta ocasión la oportunidad De poder hacer este unboxing Sin embargo vamos a hacer rápidamente Un review de cada una de estas piezas Es el OTA correspondiente al 2018 Se presentó hace como dos meses más o menos En este caso la caja consta de Ocho modelos diferentes, ocho casting Son tres piezas de cada una de ellas Y en total son 24 piezas Vamos a hacer este review señoras y señores Esta cajita vamos a hacerla a un lado Y comencemos Comenzamos con este primer auto Que en este caso es el Sixteen Angels Sin embargo vamos a hacer rápidamente La revisión del blister Dependiendo del auto que aparezca aquí en la burbuja Va a ser el diseño Y en este caso los diseños están coquetones Evidentemente la temática es Looney Tunes En la parte de atrás podemos observar Que trae licencia del 2017 Aquí vienen los ocho casting diferentes Que están utilizando Para este Sixteen Angels Está interpretado por Duffy Duck Que en este caso aquí en México Por lo menos lo conocemos como el Pato Lucas Base de metal El casting viene de plástico Las llantas son de plástico También sin embargo Esos rines de 5 aspas dorados Se ve fenomenal El body prácticamente viene pintado En un color azul Ahí trae algunos tampos alusivos Que dice Duffy Duck Y en la parte de atrás Son autos de fantasía Por lo tanto No tiene tampos traseros En la parte de adelante Tampoco Y ahí podemos ver Que trae el parabrisas En color amarillo Interiores en color gromo Inclusive se llega a asomar Ese motor Y esta es la primera interpretación Este fue el 3 de 8 Pasemos con el que sigue Por acá tenemos Esta interpretación de Scooter Que vendría representando A el Coyote Quilly Que es así como se le conoce También en español Y en inglés Y en este caso Esta es la pieza 4 de 8 Está coquetando el blister Una vez más El body es de metal La base es de plástico Las llantas son de plástico Son rines Que vienen pintados En color amarillo De 5 aspas Se ven un tanto deportivos Progresivos Los cristales vienen en color rojo Traen tampos Alusivos justamente A esta temática De Loaning Toons Y que bueno Prácticamente el body Viene pintado en un color beige En la parte de enfrente Podemos observar Que si trae el área De los faros Inclusive también De las entradas de aire Sin embargo no trae tampos En la parte de atrás Pasa lo mismo Lo único que se logra ver ahí Son esos escapes Que vienen formando parte De la base de plástico Y bueno pues En la parte de arriba Podemos observar Que en el cofre Viene también tampos Alusivos a Loaning Toons Y lo que ya comentábamos Los cristales Vienen en color rojo Vamos a pasar Con otra pieza Por acá tenemos La participación De este Roadrunner Que en México Se le conoce Como el Bip Bip Y que bueno Está utilizando el auto Justamente escopa Y fuego Y que viene el body Pintado prácticamente En color amarillo Evidentemente Bueno pues el blister Viene en coquetón Este es el 5 de 8 Aquí trae algunos tampos Alusivos El body es de metal La base es de plástico Y las llantas También son de plástico Estas vienen pintadas En un color azul 5 aspas deportivas Progresivas Y se ve chula la pieza En la parte de enfrente Pues no trae mayor detalles No tiene ni siquiera Área para poner Tampos de stop Ni de calaveras Como tal En la parte superior Podemos observar Que bueno pues ahí Se asoma ese cristal Para brisas Que corresponden también A los cristales laterales De las ventanas En un color azul Si acaso Nada más tiene aquí En la parte de enfrente Unos tampos Que también son alusivos Que dice Looney Tunes Big Big Y nada más Este recuerden Fue el 5 de 8 Vamos a pasar Con la que sigue Por acá tenemos Esta entrada triunfal Que corresponde Al auto que están utilizando Para Bugs Bunny Es el 1 de 8 Y es la cuarta pieza Que nosotros tenemos En exhibición En este caso Están utilizando El HW Papa Willy La base de metal El body si viene De plástico Son autos Totalmente de fantasía Salen totalmente A la realidad En lo personal No me agradan mucho Sin embargo Bueno pues de alguna manera Aquí está la interpretación De este Looney Tunes El body viene pintado En color rosa Trae algunos tampos Que ahí vienen alusivos Justamente al Bugs Bunny Podemos observar Que los cristales Vienen en color azul Esto nos evita Precisamente que podamos Ver el interior Trae unas llantes Super progresivas Muy grandes En la parte de adelante Muy pequeñas En la parte de atrás Inclusive tiene cierto movimiento La base La base justamente Viene pintada En color azul Los rines Son de 5 aspas Se ven deportivos Aquí se logra observar Justamente esos 4 escapes Que por lo menos tienen Del lado derecho Y por lo visto También del lado izquierdo Inclusive bueno También tiene una base También de plástico Que es cromada Y que bueno Comparte junto con esta otra base En la parte de enfrente Bueno pues no trae tampos A pesar de que si tiene Esa área Y en la parte de atrás Evidentemente no Vámonos con la tesilla El quinto auto Utilizado para esta exhibición Resulta que es el 7 de 8 Y nosotros aquí lo tenemos Con Marvin de Martian Y es el auto Bubble Gunner En este caso Recuerden que dependiendo Del auto que aparezca En la burbuja Va a ser el diseño De la tarjeta Y sigue estando Coquetona Looney Tunes Hot Wheels 2018 Lote A Aquí tenemos Este auto Que están utilizando Una base de plástico Sin embargo El body si viene de metal Ahí se asoma Ese gran motor Que inclusive divide Prácticamente A la mitad La parte trasera La parte de enfrente Aquí tenemos Esas llantas De 5 aspas Progresivas De plástico Y que bueno Pues en la parte de enfrente No tiene área Para poder poner tampos Como en el caso de Faros En la parte de atrás Tampoco Su área cristalada Está en color verde Y podemos observar En la parte de arriba Que dice ahí Looney Tunes Y en la parte de enfrente Ahí aparece una vez más Marvin de Martian Este fue el quinto auto Vamos a pasar con El sexto De este lado Tenemos la participación Del Tasmania Débil O como lo conocemos en México El demonio de Tasmania Están utilizando este Rockster Este yo creo que es El que más me gusta Porque se parece un poco Más a la realidad Pareciera que están Utilizando la base Del Hummer H3 Sin embargo No Aquí tenemos entonces Este blister Es el 6 de 8 Y prácticamente podemos observar Que el body viene pintado En color rojo En este caso Es de metal La base Es de plástico Trae unas tremendas llantas De 5 aspas Todo terreno Que se ve estupendamente bien Y bueno pues aquí Tenemos unos tampos laterales Que es donde se logra ver Ese demonio de Tasmania Están utilizando Combinaciones en color blanco Que resaltan muy bien Con el body en color rojo Los cristales vienen oscurecidos Por así decirlo Polarizados Inclusive también El de enfrente A pesar de que tienen área Para poder poner tampos En los faros No los están poniendo Nada más tenemos ahí Esa gran parrilla Justamente con los faros En combinación de plástico cromado Y se ve de cualquier manera Estupendamente bien En la parte de atrás Tampoco no tenemos Tampos para las calaveras Sin embargo sí En el medallón dice Looney Tunes En la parte de arriba Podemos observar Ese racks Porta equipajes En donde seguramente Ahí tiene varios artefactos Para poder utilizar Y seguir haciendo travesuras Y también se logra Asomar una parte del motor Encima del cofre Y esta fue la interpretación De este The Rockster Vámonos con la que sigue Tenemos por acá La participación De los amigos De Hot Wheels En la serie de Looney Tunes El número 8 de 8 A este personaje Identificado como Michigan J. Frog Que están utilizando El auto Horse Player En este caso Es uno de los autos Que también más me gustan Tiene un perfil muy deportivo De hecho se parece Un tanto a un Camaro Evidentemente no lo es Son autos de fantasía Están utilizando Rines muy progresivos Deportivos Y estos de los rines Es de los que más me han gustado Porque tiene ese contorno En amarillo Con los brazos De las aspas En color negro Y total que se ve muy bien El body Es totalmente de plástico Para poderle dar Ese brillo de cromo La base es de metal En la parte de enfrente A pesar de que pudieran ponerle Los tampos No lo están utilizando Y lo mismo pasa Para la parte de atrás El área cristalada Medallón Cristales laterales Inclusive el parabrisas Vienen totalmente en verde Y Sam se acabó Aquí en la parte de atrás En la cajuela También trae un tampo Que dice Looney Tunes De ahí en fuera Es todo Esta fue la interpretación De este penúltimo auto Vámonos con el último Para cerrar El broche de oro Tenemos la participación De Just Meet Sam Que en este caso Están utilizando El Tinduction En México Nada más se le conocía Como Sam Y que bueno Pues aquí tenemos Esta pieza Que están utilizando El body En color naranja En este caso La base es de plástico El body Es de metal Los rines Son progresivos Con una delgada Línea amarilla Sin embargo No se ven tan chulos Como esos rines Pero bueno Pues aquí tenemos Esta interpretación Están utilizando Básicamente dos tonos Ya lo decíamos Naranja en la parte de arriba Inclusive ahí se logra ver Yo creo que parte del chasis Que viene en cromo Y evidentemente es plástico Los cristales vienen En color azul Y aquí trae un tampo Que dice Just Meet Sam En la parte de atrás No están aprovechando el área Para poder poner tampos En las calaveras Evidentemente tampoco En la parte de adelante Podemos observar En el torno En la parte de arriba Que ahí trae un tampo Que dice Looney Tunes Y también bueno Pues viene ese gran personaje Conocido aquí en México Como Sam De ahí en fuera Pues no hay mucho que decir Este fue la última pieza Este fue el 2 de 8 Y este fue la serie De Looney Tunes Vámonos con el cierre Así fue señoras Sí señores Esto fue la serie De Looney Tunes Recuerden Lotea del 2018 Ya salió con anterioridad No pasa nada Aquí la tenemos Recuerden que nada Como Mr. Option Number One Pueda dar un review Un análisis De estas piezas De manera resumida Y el chiste está Que lo hayan disfrutado Recuerden que me pueden apoyar De tres maneras El punto número uno Es que les agradecería Que me regalaran un like Esperando que ustedes Han disfrutado esta puerta Así como yo disfruto De hacerlo para ustedes El punto número dos Es que estaría fenomenal Que me ayudaran a compartir Esta información Para todo que hay gente bonita Que crean que sea importante Hacérsela saber Evidentemente En sus redes sociales Y el punto número tres Es que a partir de este momento Por aquí va a aparecer un link Para que le den un click De manera insofacta Se puedan suscribir A mi canal Señoras y señores Yo los dejo Espero que hayan disfrutado Esta serie Estaría fenomenal Que me dijeran Cual fue su pieza favorita En lo personal Yo me quedaba con esa Rockstar Que se parece a una Hummer H3 Sería ahora si Todo por el momento Les mando un fuerte abrazo Bendiciones Éxito en sus colecciones Bye bye